Y por segunda noche consecutiva, los pobladores de Tundí bloquearon la carretera a Paurito, exigiendo el traslado de una laguna de oxidación. ¡Tundí se respeta! ¡Distrito 14! ¡Viva! ¡Fuera! Nadie ha tomado en cuenta el perjuicio que nos va a causar eso, contaminación de las aguas servidas, de todo el Distrito 8 al Distrito 14. Entonces, tenemos, hay ganadería, hay criaderos de animales, hay sembradío, hay muchas cosas que se van a echar a perder, hay granja, y eso va a atrasar al pueblo y nos va a dejar ahí quietos. Entonces, va a haber foco de infección, va a haber gente que se va a enfermar a raíz de toda esta contaminación. El pedido de toda la semana, y no viene como dice la gente precisa que necesitamos para solucionar el conflicto y no tener más problemas y sacar este bloqueo. La verdad que si no tenemos respuesta hasta el día de mañana, nos vamos a tener obligados de tomar el vertedero. Verdaderamente, estamos ya varios días, no les interesa a las autoridades bajar a dar una solución, no nos queda más, y pedirle disculpas, pedirle disculpas al pueblo de Santa Cruz si llegáramos a hacer esa medida.